Estamos ocupados porque es un tema delicado, trabajar sobre la salud, la conmoción mundial, porque el coronavirus es un problema mundial, se ha detectado un caso ya en Brasil. Y bueno, trabajar esto yo creo que es contraproducente para la ciudad, ¿no? Que por ahí critiquen al intendente o a la gestión del intendente, no hay problema, de eso estamos acostumbrados. Es más, mucha gente que te palmea la espalda, después por Facebook parece que son todos invisibles y dicen atrocidades de la gestión. Pero yo creo que esto aún es más grave porque no nos damos cuenta que le estamos haciendo mal a la ciudad de La Falda, en general. Porque yo lo que analizo es que si alguien estuviera en una ciudad turística y esta noticia surge, no vería si es real o no o es mentirosa. Me agarraría mi familia y me iría por una problemática de salud. Entonces yo creo que esto no es menor, ya hemos hecho la denuncia penal ante la fiscalía para que se averigüe a ver si podemos determinar quién ha sido gracioso o intencionado. No sabemos cuál es la finalidad de esto, pero sí sabemos... Disculpame, Javi, lo primero que uno empieza a ver a primera fase habría como una intencionalidad, ¿no? Concretamente el diseño de la placa y lo demás, por lo menos lo que se ha visto así, a ojo, de buen cubero, digamos. Sí, sí, es algo intencional porque ponen el nombre del intendente, municipal de La Falda, boletín oficial, es algo muy delicado, ¿no? Así que bueno, por eso te digo, hemos hecho la denuncia penal para que se investigue y realmente si se encuentra quién es el autor merezca un castigo porque con la salud de la gente no se juega y yo creo que es algo muy grave y que nos puede afectar económicamente a la ciudad, a todos, directa o indirectamente todo el mundo de la ciudad de La Falda vive del turismo y esto nos puede afectar grave y por eso hemos salido rápidamente a desmentir esto y a trabajar y a usar a ustedes los medios para que la gente se entere de esto, que no es así. La gente salud, así mismo está trabajando con Nación, viendo los protocolos, pero eso en un marco de seguridad que manejamos todos, no es porque en la falda... De prepararse nada más. De prepararse, no es porque en la falda de esto esté cerca ni mucho menos, pero bueno, son contingencias y yo creo que acá jugó mal la intencionalidad en contra de la gestión del gobierno, pero vuelvo a recalcar, lo que no se dan cuenta es que le hacen mal a toda la ciudad de La Falda. Y me parece que no tuvo el alcance que por ahí esta persona malintencionada hubiese esperado, ¿no? Pero no obstante ello y teniendo la posibilidad de que surja en las próximas horas, ojalá que no, un caso en la provincia de San Juan, esto podría ser realmente, como decís, muy dañino, no solo para la falda, sino tal vez para el turismo todo en Córdoba. Seguramente, seguro esto va a marcar algo y yo, como lo decía recién, yo creo que cualquier persona que estuviera vacacionando y escucha eso, se va a ir porque va a proteger a su familia. Entonces, por eso voy a repetir, es grave, no es poca cosa lo que se hizo, es grave porque atenta contra la economía de toda una ciudad y como decís vos, hoy puede atentar contra el turismo nacional. Según tu propio equipo de prensa, esto estaba circulando por grupos de instituciones, o sea que algo en realidad maquiavélico, elaborado de tal manera que hacía que llegue rápidamente a muchos lugares de la falda. Sí, yo creo que estas noticias terribles por ahí circulan más rápido que las noticias buenas, entonces tenemos ese problema también, la sociedad en las redes sociales actuamos, por ahí no terminamos de leer y empezamos a compartir. Bueno, ya en distintos grupos de WhatsApp, de distintas instituciones, había circulado, entonces bueno, tomamos la decisión de salir a contrarrestar rápidamente esto para que no se viralice y no llegue a mayores. Entonces esperemos que no llegue a mayores, pero tampoco no podíamos dejar de dar la noticia de comentar eso, salir al cruce, frenar esto. Hay mucha gente que está a favor nuestro, reconociendo que esto fue realmente una atrocidad, algo innecesario, algo que en realidad destruye lo que venimos construyendo en la ciudad. Y bueno, pero lamentablemente hay que salir a difundirlo para que esto no vuelva a suceder y seguramente que esta mala intención no se tome de esta forma y realmente se produzcan cosas que realmente beneficien a la ciudad y no esto que puede perjudicar y mucho a nuestra sociedad. El día de ayer, como vos lo dijiste Dani, salió una comunicación falsa a través de diferentes redes sociales donde expresaban que en la ciudad de La Falda había un caso de coronavirus y donde también utilizaban el nombre del intendente municipal y del área de salud de la municipalidad de La Falda, diciendo que estaban decretando un estado de alerta desde el municipio, cosa que realmente es totalmente falso. Esto hizo que en pleno feriado el día martes ustedes debieran movilizarse en horas de la noche, ¿no? Y sí, la verdad que sí, nos llegó ese mensaje a hacer a la noche y decidimos tomar cartas en el asunto urgente debido a la sensibilidad que tiene este tema a nivel mundial, ¿no? Bien, Guille, ¿cómo llega esto? Me decías que según la primera información que ustedes tienen, porque obviamente investigaron de dónde podía venir la fuente, andaba en redes de instituciones, lo que preocupa aún más, ¿no? Y la verdad que nos empezaron a llegar capturas de pantalla de diversos grupos de WhatsApp, que es la red social principal por donde se estaba difundiendo y obviamente al haber tantas capturas de pantalla y bueno, saber que eso se estaba haciendo masivo, decidimos ponerle un corte a través del medio oficial del municipio que es, bueno, el que estamos utilizando nosotros. Hubo un encuentro con el titular de salud, se reunió un equipo para enfrentar esta situación. Debatimos obviamente con todo el equipo del Poder Ejecutivo en su totalidad, con todas las áreas y sobre todo, bueno, con Asesoría Letrada que está trabajando, investigando este hecho y con el área de salud y el Intendente Municipal también. Ille, aprovechamos la oportunidad, que quede bien claro los canales por los cuales comunica el municipio de la ciudad de La Falda. En épocas de redes sabemos que muchas veces hay páginas truchas o algunas otras que solamente son admiradoras pero no son oficiales. Es importante aclarar esto, cómo se maneja el equipo de prensa. Bueno, en redes sociales, justamente en Facebook, la página oficial es Municipalidad de La Falda, ahí es donde siempre nosotros damos a conocer todo lo que es la información oficial del municipio. En Instagram es munilafalda y bueno, la página web oficial del municipio que es lafalda.gov.ar, son los tres canales habilitados y que son oficiales de la institución de la Municipalidad de La Falda y donde nosotros damos a conocer la información precisa de lo que está ocurriendo en el municipio. Después hay dos Facebook más, hay un Facebook más que se dedica más a lo que es la parte de turismo, pero no sería para este caso. Guille, entonces para dar tranquilidad, totalmente descartado. Totalmente descartado, es una información falsa y bueno, solicitamos a toda la ciudadanía que no compartan este tipo de comunicaciones y que cuando vean, claro, cuando vean algo parecido de características similares que consulten las páginas oficiales del municipio. Nos enteramos de esto, inmediatamente se tomaron medidas para que la gente que le llegara esta información estuviera tranquila y sepa bien realmente que es una noticia falsa. Se subió a la web una nota donde se desestimaba absolutamente esa situación, por supuesto totalmente repudiable y bueno, obviamente uno llegará en eso hasta las últimas consecuencias, porque son cosas que no se puede jugar con eso, no se sabe de dónde viene, pero lo concreto es que es una noticia que afecta porque, efectivamente, ante una situación de vulnerabilidad que tiene el mundo con esta epidemia, no se puede estar jugando con falsas noticias. Más allá de que uno está, desde el punto de vista de salud, está totalmente alerta, no solamente por el tema del coronavirus, sino algo más concreto que tenemos más cerca que tiene que ver con el sarampión y el dengue, pero digamos, reitero, es totalmente absurdo y falsa la noticia que se ha deslindado ayer por la web. Doctor, en momentos de que, bueno, tengo entendido, se confirma el caso de Brasil y se estaría analizando un caso de una persona llegada a Italia en San Juan, esto podría causar, lo decíamos, lo hablábamos con el intendente de la falta también, muchísimo daño, ¿no? Sí, porque tené en cuenta que, insisto, la gente está muy susceptible, vos si prendés la televisión en este momento, si escuchás la radio frecuentemente, si habla mucho del tema, se llena espacio inclusive con la noticia, entonces, yo creo que en esto hay que tener el contexto elemental, o sea, la información que es importante, es necesaria en temas de prevención y de acciones a seguir si eventualmente uno tuviera un caso, pero, digamos, es nefasto, es muy feo que se difundan cosas que no son, porque ya de por sí la gente está muy susceptible, entonces realmente nos parece grave una situación de esta, por supuesto que esto se habló anoche con toda la gente del gabinete y, bueno, va a seguir el curso legal pertinente, porque no se pueden dejar estas cosas libradas, yo creo que a la buena, pero fuera de eso, lo importante es que, bueno, se actuó rápidamente para informar a la población de que es una noticia falsa y de que, bueno, por supuesto que uno está, insisto, alerta a cualquier situación, porque uno de estas cosas, bueno, por supuesto que no hace futurología y no puede saber cómo sigue, pero uno está alerta, pero fuera de eso no hay casos de coronavirus en la falda. Doctor, y en este aspecto, bueno, algo que no hace mucho estuvimos hablando, de cómo la falda está preparada en este aspecto, ¿no?, trabajando como lo deben hacer muchos municipios en lo que es protocolo, acciones preventivas y demás. Sí, por supuesto, por eso te digo que uno está alerta y sobre todo con lo más cercano que tenemos, que tiene que ver con el tegrote de sarampión y de dengue, siempre refiriéndole a las personas que ante cualquier síntoma de un cuadro de tipo gripal, parecido a una gripe, fiebre, tos, carraspera, dolores generalizados, dolores musculares, y sobre todo si uno no sabe el foco, por supuesto consultar, y bueno, los médicos están a la altura de las circunstancias para poder discernir si es una simple gripe o un cuadro banal o tiene que ver con alguna de estas patologías. Por supuesto, siempre referirse y asistir a un centro médico para sacarse las dudas y hacer las cosas como corresponde. Con el tema que tiene que ver con lo preventivo, en este contexto tiene mucho que ver con lo mismo que se hace con la gripe todos los años, recomendando a la gente evitar lugares encerrados, evitar si hay algún lugar que alguien esté con fiebre o con tos, si uno está con tos, para hacer un mecanismo de barrera, digamos, taparse la boca si va a estornudar o si tiene tos, o con la mano o con el codo, lavarse las manos, ingenerarse las manos frecuentemente, sobre todo si uno está atado a la calle o ha estado tocando cosas. Pero, digamos, los cuidados mínimos y elementales de la forma preventiva, que es lo que se recomienda en general también cuando hay cuadros de gripe. Lo importante, insisto, primero, que esa noticia es falsa, desestimamos todo ese tipo de situación, y bueno, estamos, por supuesto, como te decía, siempre alerta en estas circunstancias de alarma mundial, digamos, por supuesto, que ante cualquier situación, que la gente sepa que los canales pertinentes son los oficiales. Gracias.